Entrevistas. El sentido es financiarle a las empresas MIPIMES esas necesidades de modernización, de reconversión del aparato productivo de su crecimiento, con recursos que sean acordes con esas necesidades, es decir, a mediano y largo plazo. Allí tenemos posibilidades de llegar a recursos hasta siete años de plazo, incluso con tres años de periodo de gracia. ¿Para qué? Para facilitarles entonces esa recomposición, esa modernización, esa ampliación de las MIPIMES exclusivamente. El comentario hacia qué va dirigido. Dirigido a maquinaria, equipo, ampliación de bodegas, adquisición de bodegas, arrendamiento financiero para todo esto que acabamos de mencionar. Es financiación de activos fijos y bienes de capital para la modernización, la productividad y la competitividad de las MIPIMES. Bueno, pero déjenme hacerle una pregunta a los empresarios. ¿Cuánta plata me prestan? ¿Desde cuánto y hasta cuánto me prestan? Para facilitar el acceso al mayor número posible de empresas, hemos definido un límite, un límite de hasta de tres mil millones de pesos por empresa. Normalmente las MIPIMES, el promedio de crédito es de unos 100, 150, 200 millones de pesos, pero da la posibilidad de financiación hasta de tres mil millones de pesos. Bueno, y lo otro es, ¿cómo hago yo para acceder a los recursos del Banco Index? En este caso, como en todas las modalidades de crédito, seguimos trabajando con el esquema de banca de segundo piso. Allí donde exista un banco, una compañía de financiamiento, una corporación, una cooperativa, está la posibilidad de acceso a los recursos. Ese es el esquema que seguimos manteniendo en este cupo especial. Bueno, yo me monté como empresario, pero realmente uno dice, bueno, ¿y un empresario qué hace? Va al banco y le dice, oiga, mire, yo me enteré que Banco Index tiene estos recursos, ¿quiero acceder a ellos o cómo es la mecánica? Efectivamente, si hay empresarios, MIPIMES, que tienen necesidad de adquisición de maquinaria, de equipo, etc., que tienen un proyecto de expansión, pues la forma es de llegar a través de los intermediarios financieros. Una parte fundamental, y te agradezco mucho el comentario, presentar solicitudes de Banco Index no requiere un estudio adicional, no requiere un procedimiento adicional, es simplemente saber cuál es la necesidad y solicitarlo a través del intermediario financiero, la tenemos en forma expedita y ágil. Bueno, ¿este sector es para pequeñas y medianas industrias del aparato productivo y de servicios o hay alguna exclusión en las MIPIMES? Lo tenemos abierto a los sectores que atiende Banco Index, es decir, comercio, industria y turismo. Esos son los, el alcance de esta línea, de esas empresas MIPIMES, de todos esos sectores. ¿Uno tiene que estar en alguna ciudad importante o puede estar en cualquier ciudad colombiana para poder acceder a los recursos? Bueno, donde exista un intermediario financiero, es decir, un banco, una compañía de financiamiento, una corporación, una cooperativa, que tenga cupo con Banco Index, que maneja recursos de Banco Index, está la posibilidad de acceso a los recursos. El año pasado, por ejemplo, llegamos a 900 municipios, en este caso estamos llegando también a 900 municipios. Donde haya una MIPIMES, insisto, y un intermediario financiero, está la disponibilidad de los recursos de este cupo especial. Una última pregunta, línea de crédito para el turismo, cuéntenme, ¿cómo es eso? Ah, efectivamente, hace también unos meses lanzamos una línea de crédito para el sector turismo. Inicialmente, y eso es una parte importante de la, de tu pregunta, inicialmente es entrada a hoteles y agencias de viaje. La hemos ampliado ahora a todas las industrias conexas con el turismo, es decir, transporte, restaurantes, etcétera, se ven beneficiados con esa posibilidad de crédito. Allí están disponibles 150 mil millones de pesos, también en condiciones muy blandas de plazo, llegamos hasta 12 años de plazo, también con 3 años de gracia. Entonces, están abiertas allá, para que todos los empresarios del sector turismo, ya no solamente agencias de viaje y hoteles, pues tengan acceso a estos recursos. Pues ya lo saben, amigos empresarios, recursos hay a través del Banco Index. Continúen con nuestra programación en el canal El Tiempo. Análisis 100